...soy pobre, puñeteramente pobre, ¿vale? No soy criminal, soy pobre, no sois criminales, sois pobres. A la pobreza la llaman demagogia y no somos criminales, somos pobres. Nos reiremos, ¿vale? Porque es lo único que no nos van a quitar. Ni los políticos, ni los medios de comunicación, ni nadie. Estamos todos medio locos, pero da igual. Nos estamos quedando sin sanidad, tampoco pasa nada. ¿Nos vamos a quejar a la puerta de sus casas? Sí que pasa. Somos terroristas. Porque cuando oigo a los políticos decir que vienen a la casa, nuestros niños los tienen traumatizados. ¿Y mis hijos y los hijos de todo el pueblo qué? Lo que hacemos en La Paz es informar a los medios de lo que hacen los diputados y nadie cuenta. Nadie lo cuenta. Nadie. Insistir en que puede pasarle a cualquiera. Es decir, yo en 2008 hace cuatro años tenía un cargo, tenía un puesto, tenía un sueldo. Hoy no tengo nada ya. Nada, nada de nada. Esto puede pasarle a cualquiera. Y lo más jodido y con recochineo. Que todas esas familias a las que les han desahuciado las están embargando y reclamando unas deudas de remanentes que también son ilegales. Que bajen al carrer y se'ndonguin del que les está pasando a la población. Que si ho veiessin, entiendrien per què estan dient que la ILP no es negocia. Que la ILP s'ha d'aprovar sí o sí. Que s'han produït més de 400.000 execucions hipotecàries. Que hi ha milers i milers de famílies que estan patint una vulneració de drets fonamentals que és inimaginable a cap altre país al nostre voltant. Milers de famílies a l'atur. Todos los días de mi vida, todos los días que me quedo, me presentaré delante de sus casas y diré mírame a la cara, colega, esto no es un escrache, esto es un enfrentamiento, mírame, soy pobre y tú todavía no. Tratar de violentar el voto, eso es nazismo puro. Ya sé que esto me lo van a criticar. Nos dirigimos a ti, votante del PP. Porque necesitamos tu ayuda. No somos del enemigo. No somos violentos. Y mucho menos terroristas. Pero qué tontería. Creemos en la justicia y en la democracia. En el diálogo. En la paz. Somos los desahucianos. Los desposeídos. Los estafados. Tu continuador. Tus vecinas. Decirles a los del Partido Popular que yo no soy ninguna nazi. ¿Queréis más motivos? Así que yo también hago escraches. Porque la ILP no se negocia. Aquí, en la paz, habemos gente de todas las condiciones sociales. Pero todos tenemos algo en común. Hemos sido estafados. Que se larguen de una puñetera, ve. Esta piada de parásitos que tenemos. Que no tenemos nada más que ladrones. Ladrones. Y además, no solo mal. Antes de eso, llevo dos años tratando de negociar con el banco. Y estoy muy, muy enojada. Esto es muy urgente. Hay familias en juego. Hay vidas en juego. Solamente digo eso. Que soy pobre. Pero hoy, y aquí, y ahora, soy la mujer más rica del mundo. Porque tengo una gran familia. Es que me acompaña. Ellos no. No, 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 no. No, 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 no.